La Tarara La Tarara Tiene la Tarara una cosa fea, esa se la tapa pa' que no se vea Tiene la Tarara una cosa fea, esa se la tapa pa' que no se vea La Tarara sí, la Tarara no, la Tarara sí, la Tarara no Tiene la Tarara dos cosas bonitas, esa pa' delante muy bien tapaditas Tiene la Tarara dos cosas bonitas, esa pa' delante muy bien tapaditas La Tarara sí, la Tarara no, la Tarara sí, la Tarara no Ay Tarara mía de mi corazón Tiene la Tarara una cosa fea, esa se la tapa pa' que no se vea Tiene la Tarara una cosa fea, esa se la tapa pa' que no se vea La Tarara sí, la Tarara no, la Tarara sí, la Tarara no Ay Tarara mía de mi corazón Tiene la Tarara dos cosas bonitas, esa pa' delante muy bien tapaditas La Tarara sí, la Tarara no, la Tarara sí, la Tarara no Ay Tarara mía de mi corazón Tiene la Tarara no athy Gracias por ver el video.